¡Muy buenas gente de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo número 6 de las aventuras del halcón negro. Bienvenidos el día que seáis porque aquí han pasado unos días, pero para vosotros no habrá pasado ni un segundo ni un instante. Vete a saber en qué orden lo veis porque seguramente estaréis viendo esto. Vete a saber en qué año, en qué ciudad, en qué bajo del mar se han encontrado los restos de estas... Guardaba Google y resulta que se ha guardado este capítulo de tal, estamos en el año 5700 o yo que sé, me da igual. Sea como sea, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo que, bueno, estamos como cerca del final, me da a mí. Y bueno, vamos a avanzar un poquito, pero antes de todo os voy a poner un pequeño anuncio porque tenéis que visitar, que ya lo habéis visto, ya lo sabéis por esas cosas del tiempo, ¿verdad, Doc? Pero si no lo habéis visto, lo voy a poner y por si yo qué sé, se ha salvado también este vídeo, nada, un anuncio pequeñito. ¡Hola, programas! Hoy tengo un unboxing que me hace tremenda ilusión. Ya sabéis que en el 90 la saga Monkey Island se publicó por primera vez y en el 2022, en septiembre concretamente, Ron Gilbert nos sorprendió con una nueva aventura de nuestro amigo Guy Bruce Trippot. Return to Monkey Island. Hay quien dice que hubieron terceras y cuartas partes, pero la verdad es que a mí no me suena. Bromas o no, aparte, la gente de Limited Run Games ha fisicalizado esta última entrega y es lo que voy a abrir ahora mismo y lo voy a descubrir con vosotros, así que vamos allá. Y aquí estoy con vosotros otra vez. ¿Qué os ha parecido el anuncio, maldita sea? Pues como estos irán saliendo de vez en cuando. Cada vez que hay una entrada nueva no os olvidéis de visitar aventuraspixeladas.es. Oye, nos habíamos quedado en este momento aquí, en esta zona, esto de concreto, tal, vamos a avanzar un poquito porque... Bueno, me pasó un error el otro día, ya lo he subsanado, que tuve que volver a rejugar medio juego. Pero vamos, básicamente, ahora tenemos, encima nuestro tenemos el cáliz de madera con todos los ingredientes del grog, menos los gusanos y creo que algo más. Y creo que algo más, que no me acuerdo ahora. Tenemos un pan. Sé que tienes poco tiempo, pero dime, dime. Ideas y bienvenidas, si vas por ahí. Tengo un mosquete, que ya lo he usado alguna vez por aquí, y una cuerda que he cogido en la feria. El otro día me puse a hablar con esa gente de ahí abajo, voy a volver a hacerlo para agotar opciones, entre comillas, pero tengo que irme a otro sitio que he descubierto una cosa. Pero vamos, voy a hablar un momentito con ellos para agotar alguna opción y, sobre todo, no hay que hablarles sobre que las mujeres se metan en la guardia real ni nada de esto porque se ponen muy enfadados, me dieron un puñetazo y me mataron. Así que vamos allá, vamos allá. Mientras te escucho de Pure, lo que queráis. Ya sabéis, gente de YouTube, que si estáis viendo esto y queréis participar, los lunes, miércoles y viernes en twitch.tv baracarlaidos. Buenos días. Serán para vos. Vaya, empezamos bien. ¿Qué os trae por aquí? Este no es un lugar para gente bienoliente ni limpia. Vaya. Ojo, eh, no sé qué decirles. Habéis encarcelado a un hombre injustamente. Seguro. No podéis dudar de ello. Son tantas las solicitudes de gente honrada y bienhechora que tenemos. Que sería imposible que nuestro penal no estuviera lleno de ellos. ¿Y no os parece vergonzoso? ¿Vergonzoso? ¿Pero por qué habría de parecerme vergonzoso? Priváis de libertad a personas que no lo merecen con intención de asesinarles después. ¿Y qué tiene eso de malo? Tenemos muchísimas solicitudes a diario para entrar aquí. Si el penal no es más que un privilegio que pocos pueden disfrutar. Si fuera algo malo, la gente no se pegaría. No pagaría por entrar. No se pegaría por entrar, ¿vale? Uno folleto de esos. Dice, lo siento, madame. Como os digo, todas estas están llenas y no me queda ninguna más. Además, no admitimos mujeres en este penal. ¿Sabéis por qué leo también? Este, yo ya, tanto la página web como el canal de YouTube, ya lo estoy dejando como para que para más adelante mis hijos, si un día yo me pasa algo, mis hijos, yo dejo toda la información que puedo. Así cuando mis hijos un día quieran, podrán reconstruir mi mente de alguna manera con ChatGPT, si lo que haya más adelante, porque como además ahora ChatGPT ya puede ver vídeos, que no es verdad que nos lea, sino que lee las transcripciones de los vídeos, puede aprender de mí de todos estos años que llevo aquí haciendo el smonger y de lo que las tonterías que digo y de la página web. Si todo eso lo cogen todo ese conocimiento, lo pillan ahí y tal, pueden hacer una especie de chistes de mierda y todo eso. Buenísimo, tío. Y entonces mi hijo un día podría llegar a seguir hablando conmigo. Es muy buena idea. De hecho, estoy pensando muy seriamente que lo hago por esto, ¿sabes? No me imagino un bot con tu voz. No hace falta, da igual, algo así. Pero bueno, se puede clonar la voz, se puede clonar la personalidad casi ya. Y los chistes de mierda, eso sí que va a ser difícil que un ChatGPT cuente los chistes de mierda peor que yo. Eso no se puede, porque ya sabéis que aquí hay dos niveles. Los chistes de mierda y cómo los cuento, que es de mierda más dos, ¿sabes? Pero bueno. Nada, nada, seguimos, seguimos. Venga, vamos para allá. Y dice... ¿Cómo? Ah, sí, que lo digo. Ah, ojo, vamos a ver. Hay un hombre ahogándose en el río. Dice, no, no hay problema. El río es profundo y no hay demasiadas rocas por ahí. Su cuerpo seguirá el curso del río. ¿Pero no vais a hacer nada para ayudarle? Va a morir. Hacemos... ¿Y mojar mi traje nuevo? ¿Estáis loco? Por nada del mundo me mancharía el traje. No pienso ni acercarme a la orilla. Ya habéis oído, señorita. No podemos dejar nuestro puesto por cualquier minucia. Sé incroyable. ¿Se dice así? Estoy como que no. ¿Has visto Roberto de Guspi cuando le pide que le... No, pero seguro que es demasiado robot. Sé que es increíble. ¿Cómo os llama? No hay manera que se vayan, ¿eh? Dice que vayáis urgentemente a la colina. Ahora te explico lo que hay que hacer, Betatrón. Está siendo perseguido por dos delincuentes peligrosos. Qué bromistas sois. Como si a él le hiciera falta ayuda para deshacerse de ellos. ¿Cómo ha capturado al halcón negro? ¿Pensáis que acaso iba a preocuparle que dos villanos de bajo nivel le persiguieran? Además, nos ordenó que no nos moviéramos de aquí si no lo ordenaba él mismo en persona. Lo siento. Resulta que ahora llevamos a la chica. ¿Por qué? Porque a nuestro colega lo han atrapado. Le han hecho caer en una trampa. Le han hecho creer que él iba a hacer explotar un puente cuando pasaba tal persona, un príncipe de no sé qué. Y resulta que le han engañado. Han explotado el puente, te lo curras todo y no sé qué. Cuando explota y sales a ver qué ha pasado, te atrapan. Y está en la cárcel. Entonces, esta chica, que es violete, que se ha enamorado de él un poquito, pues va a salvarlo. No se deja controlarlo ahora. Y ella va a intentar ir a la cárcel. Tenemos que entrar en la cárcel para sacarlo. Y una de las cosas que tenemos que hacer, aparte de esto que estamos aquí, es encontrar una persona que nos dé la receta del grog. Que es una señora con la que ya hemos hablado. Y tenemos casi todos los ingredientes. Nos faltan uno o dos, creo. Cosa que sé dónde encontrar los que ahora vamos a ir. Pero primero quería hablar con ellos. Así que más o menos vamos ahí. Estamos al encuentro de nuestro amado, mon amour. Os arrepentiréis cuando le como salga herido. Vale. ¿Acaso hay algo más bello que una herida de guerra? ¿Quizá una piel tersa firme y limpia sin heridas? ¿Qué porquería? No digáis eso ni en broma. Tener un cutis así es señal de vagueza. ¿Acaso la marquesa tiene heridas de guerra? ¿La consideráis una vaga? Toma, toma. No, 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 no. No he querido decir eso. Os va a confundir. No escucháis jamás a una mujer pelirroja. Decía siempre mi madre. Ojo. Son seres del demonio. Pero vuestra madre era pelirroja. Eso mismo decía mi padre. Que en paz descanse. Vale, vale. No le vamos a asistir aquí. Vámonos para otro sitio, ¿vale? A ver. Por aquí no me va a dejar ir. No, ¿a dónde creéis que vais? No me va a dejar, vale. All right. Ahí voy a buscar a una amiga. Intentar otra cosa. Vale, vale. Ir a Esplanada. Vámonos. ¿Qué pasa, Dave? ¿Cómo estamos? Welcome. Welcome to the stream. Vamos a un sitio. Nos vamos a la iglesia. Nos vamos a la iglesia. Es que he encontrado una cosa guay. ¿Qué pasa? No me puedo ir. ¿Qué pasa, Dave? Por favor, tío. No vendrás cansado hoy. Matado, mode. Ojo, ¿eh? Hoy es muy cansado. Además, ya, es que hoy... Es un lunes gordo, ¿eh? Gordo, ¿eh? A ver, para allá, para allá. A ver, ojo. Iglesia, para el otro lado. Para allá. Espera, que te voy a poner esto. I don't know. Vale. Vale. Me voy para allá. Me voy para allá. Me voy para allá. Pip, 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 y una... Vale, la idea es que me voy a la iglesia porque hay una cosa, hay una cosa. Ahí cogimos el cáliz. El cáliz con el que, además de coger agua bendita, que era ese líquido místico que nos pedían los ingredientes. Además, he visto... Manchas en la pared sonada. Que si se va el sacerdote por ahí. Hola, señor. A ver si hablo con él se irá. ¡Padre! ¡Fada! ¡Bú! ¡Satanás está cerca! Tiempos difíciles se acercan a la villa. Ojo, no conocía vuestra faceta evidente. Dios habla conmigo, hija. Podéis decirle que me gustaría hablar con él en plan la próxima vez que lo veáis. Él habla contigo aunque no te des cuenta. No te interrumpa... No le interrumpamos ahora. Hasta luego. Vale. Mirad, mirad, mirad. Hay una estatua aquí. Mirad, mirad. ¡Qué espada tan chula! Y aquí pone una cosa. Es que lo vi otro día. Aparece un salmo. El salmo del penitente. Ojo. Es demasiado largo para leerlo ahora. Pero me llama la atención, ojo, eh. Una frase que parece tallada con más fuerza. Os va a sonar mucho a... Solo el penitente pasará. Firmado por dos iniciales. I.J. Esto es algo que pasa justamente aquí. No, aquí no, perdón. Aquí. Seguidme. Conozco el camino. Antes de esto. Se perdió en su propio museo. Ahí está. Pues sí. Solo el penitente pasará. Agachar se toca, eh. A ver. Puesto eso en un sitio con curas... No me gustaría ser monaguillo. Pero vamos allá. Vayamos a empujar esto. Veamos. Clic, clic. Ojo, ojo, ojo. Mirad, mirad, mirad. Es muy indenado todo esto. Pasadizo. Vámonos. Lo que hemos encontrado. ¿Dónde demonios estoy? Ojo, eh. Ojo, ojo. Hay un símbolo. Hay una tumba. Mirad. Templarios. Tiene una inscripción. Sin ser conscientes de que el ave fénix empezaba a resurgir de las cenizas. El pelícano rojo cogía a sus presas junto al cisne que nadaba en la laguna. Desde el cielo, tanto el águila amarilla como el cuervo negro contemplaban la escena. Vale. Símbolo. Un triángulo con una cruz dentro de una rosa roja en el centro. Un triángulo con una cruz. No sé exactamente qué será ese símbolo. A ver, un triángulo con una cruz en el centro y una rosa roja. Vale. Bueno, pues será esto, ¿no? La única... Una túnica blanca con una cruz roja. ¿Qué hará esto aquí? Tenemos la túnica. ¿La vamos a usar? Usar túnica templaria. No, no me deja conmigo. Vale. ¿Qué más? Tenemos una tercera palanca. Tenemos unas palanquitas aquí. ¿Vale? Aquí parece ser que hay una especie de puzzle. ¿Vale? Primera palanca. Mirar palancas. Interesante. Interesante. Vale. No sé qué hacer. Vamos a tirar. Tirar palancas. Toma. Entiendo que va a haber una combinación que tendrá algo que ver a lo mejor con lo que pone ahí a la... Ahora, perdón. Que tendrá algo que ver con lo que pone en la... De esto, en la... Porque aquí no pasa nada. Ahora hago un orden, hago una cosa. Empujar, empujar, empujar. Vale. Vamos a ver. Mirar tumba. Ojo, ¿eh? Vamos a ver qué dije. El ave fénix empezaba de resurgir de las cenizas. El pelícano rojo cogía sus presas junto al cisne, que nadaba en la galaguna. Desde el cielo, tanto un águila amarilla como el cuervo en negro contemplaban la escena. ¿Os ha quedado claro lo que hay que hacer? ¡Hostia! Un momento, pero... A ver, abrir. Abrir tumba. Parece que debe pesar demasiado, ¿vale? Empujar el tumba... No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Cuarta, tédeme. Eh... Eh... ¿Y qué? ¿Cómo? Lleva a Félix Rodríguez. A ver si puedo ayudarte. ¿Y el cura sabrá algo? ¡Padre! ¡Fada! ¡Fada! Disculpad, padre. ¡Shh! Hablad sin motivo ni reflexión divina. Es uno de los grandes pecados ocultos. No me hagáis caer en la tentación. No me dice un chirri, ¿no? Solo el penitente pasará. No tiene nada que ver, ¿no? Es un guiño a Inera Jones. No creo que... ¿No? Pensaba que habría algo aquí que me diría algo. Pero a ver. ¿Cuántas combinaciones posibles hay con cinco palancas o cuatro? Muchas, ¿no? Las manchas molan, pero son como cisnes, tío. No están los simpos de animales. Parecen un cuervo, un cisne, un águila y un pelicano. ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! A ver, a ver. Un cuervo. Uno. Dos cisne. Tres águila. Un pelícano. Un código QR en el altar. No, 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 no. Oye, un momento. Uno. Cisne. Dos. Pelícano. Tres. ¿Cómo era? Espera, lo voy a poner aquí al lado que si no... Ahora. A ver, a ver. Un cuervo. Un cisne. Ah, mierda. Un águila y un pelícano. Y un fénix. ¡Para, para, para, para! Un cisne. Aquí... Esto quiere decir algo con lo de dentro. Un cuervo, un cisne, un águila, un pelícano. Águila. Es que dentro pone algo de esto. Y pelícano. ¿Vale? Un ave fénix. Me salta uno, ¿no? Vale, ya está. No sé, ¿eh? ¿Qué es eso? Pero... Vamos aquí. Curiosamente son uno, dos, tres, cuatro y cinco animales. Y hay una, dos, tres, cuatro y cinco palancas. Tenemos un dato por ahí. Tenemos un dato por ahí, ¿eh? ¿Eh? Cirología punta del clero, ¿eh? Vale. Entonces, aquí dice... Ahí va. Perdón, perdón. Vale. El pelícano rojo cogía sus presas junto al cisne. Vale, entiendo. Mirad, mirad. Tiene una descripción. Dice... El ave fénix empezaba a resurgir de las cenizas. Que debe estar abajo. ¿Vale? El ave fénix abajo. El pelícano rojo, que estaba arriba, cogía sus presas junto al cisne. Ah, no, que la van a dar uno. Vale. Abajo. Pelícano y cisne abajo. Pelícano, cisne abajo. Pelícano, cisne abajo. En el agua. Y el resto, arriba. A ver, un momento. Vale. Vale, vale. Creo que va por ahí la cosa. Puede ser. Puede ser que sea eso. Que los aves que están arriba se quedan arriba. Y por el orden que he visto. Cuervo, cisne. O sea, sería cuervo, cisne, águila. Pelícano, fénix. Entonces, cuervo arriba. Cisne abajo. ¿Puede ser? Águila, arriba. Pelícano, abajo. Y ave fénix abajo. All right. Parece verse un fondo. Ah, una pequeña luz. Hemos jugado muchos Uncharted. Muchos Monkeys. Estaba graciosa esta. ¿Y no puedo abrir esto? Yo pensaba que me iba a abrir. Yo pensaba que se iba a abrir la tumba. Y no puedo coger el símbolo. Vale. Además, no me va con la decoración del salón, dice. Vale, es posible que este sea el camino a la cárcel. Ojo. Hostia. Hola, buenas tardes. Caray, ¿quién lo diría? Guarda, dice. Estoy en el interior del palacio de la prisión. ¿Fantasmas en la prisión? ¿Pero qué tantería es esa? ¿Ya te ha comido la cabeza ese viejo chiflado? Yo he escuchado voces. Ponerme a la vista podría suponer un gran problema. Vale. Vamos a guardar. Voy a ir a inicio. All right. Guardar. 17 del 2 jugamos por primera vez. O sea, a mí nos queda una semana para pasar un mes con este juego. También es que he faltado un par de veces, pero bueno, no pasa nada. Vale, 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 vale. Estamos aquí. No pueden verme, me imagino. Sí, yo lo sé. No sé por qué podría estar yo aquí dentro. Tampoco me puedo ir para allá, ni para allá. ¿Puedo usar el... Conmigo? No. Un ancla. Vale, no me puedo acercar. No puedo pasar... Ponerme en la vista podría suponer un gran problema. Vale. Y no puedo pegarle un tiro. No es buena idea, ¿eh? Pegarle un tiro al policía. No es buena idea tirar... ¿Por qué? No puedo ir a ningún sitio más. No hay nada que me pueda agarrar. Algo que pueda hacer con la cuerda. Ojo. Estoy ahí de atrás, ¿no? Vale. Vale. Usar cuerda con... Esto, ¿no? Usar cuerda con el pan... Se lo tiro, no es buena idea. Usar la cuerda con... ¿Hay algo que pueda engancharme? ¿Qué tipo de indenaciones? Con la túnica después cuelgas... Ah, lo del fantasma. Sí, pero la barra no se señala, tío. Es que no se señala nada. Solo lo que hay aquí en la... Un ancla. Mirar ancla. ¿Vale? Usar esto. Sí, lo del fantasma es buena. Y el gancho... Nada, no, no. No me deja. No ve nada. Solo te ve el ancla. Y a los policías. Y yo ve... ¿Qué platos? Y aquí no me deja moverme. No tengo... No, 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 no. Pues no lo sé. Ya, ponédmela abajo. Es que cuando la intento poner me dice... ¿Con qué? Me pregunta, ¿con qué la quieres poner? ¿Ves? Conmigo en teoría, pero no. Usar. No, poner. No hay poner. Es coger. No necesito eso. No necesito eso y la tengo yo, ¿eh? Y aquí no habrá nada más que pueda coger. O sea, mola porque me recuerda mucho cuando jugábamos con el... Con el amiga y toda la historia. Estábamos así todo el rato. Mirando puntos. A ver qué punto era diferente. Qué cosa podíamos... Usar la cuerda con la tumba, con el símbolo, no. No sé las mejores ideas que eran, ¿no? Ojo. Ah, no. No es una buena idea, dice. Es una otra cuerda iría. En la criptoponeta de la túnica no es eso, ¿no? No hay nada más. Es que no vamos a señalar nada. Tampoco hay mucha historia que buscar. Pasillo oscuro. No sé. Es que el tío de Faro no me dice nada. ¿Hay algo que me esté dejando en algún sitio? Sí. Que no hay... Sí, estoy pensando de lo que he visitado. Qué cosas... Claro, como a ver. Se me ha podido pasar algo del otro día. Más que nada, como pasó el error ese de salvador. Bueno, el error. Que no se guardó la partida. Y entonces tuve que rehacerlo todo rápido, a lo que dice. A lo mejor hay alguno de los objetos que no lo tengo. No lo sé. Pero... Tengo que ir a buscar a todas las casas. Porque no me acuerdo. No me acuerdo, ¿vale? Si he recogido todo otra vez. Aquí, a ver. Ximenea, estaba el barril, los ajos. En principio no había que coger nada más de esto. Que olía muy mal y que no sé qué. Unos sacos. Jarras, escoba, ¿no? ¿Hay alguna cosa, tío? La... La... La escoba ya se la di al otro. La escoba ya se la di al otro. Ya hablé con esta también. La anciana. No hay un cesto aquí, pero no. No, es que eso me suena que lo abrí todo, lo probé. No, no se guardó. Claro, me mataron porque me puse chulo con uno de los policías y me pegó un puñetazo y me mató. Entonces, no había autoguardado. Entonces, claro, desde el principio de la partida, hacía una hora y pico, tengo que volver atrás. Y dije, ¿cómo? Me parece un poco heavy, la verdad. No lo sé. Aquí, claro, ahora me raya esto de buscarlo todo otra vez, ¿eh? Porque ¿dónde puede haber algo que me haya dejado? Algo que me sea útil. Aquí no puedo entrar a mi casa, ¿no? Sé que Piech no está allí, así que... Con esto ya hablé. Aquí me falta todavía esto del moco. Mira, moco. Ya lo cogimos, ¿no? Lo del moco al final. Que llevaba al final en este momento. Vamos a ver qué tenemos aquí. En cáliz con ron, guindilla, peperoni, ajo, grasa, colorante rojo número 2, queroseno, harina, líquido místico y nada más. A ver si uno es este, usar con moco. Ah, mira. Corrosivo añadido. Vale, pues mira, me faltaba este. Ya sabía yo que el moco ese, nada más empezar el juego digo, este moco es para algo, tío. Y algo de grog, porque es como verde, ¿vale? Tenemos el líquido corrosivo, o sea que nos falta el gusano, creo, recordar. Mantel no me va a dejar, parece que era un mantel. A lo mejor para fantasma o algo, ¿no? No me deja hablar de otra cosa con él. Sartén, olla. No puedo coger la pizarra, ¿no? Canta mucho ahí cayendo. Que ha dicho, perdón, era el que no puede, ¿no? Sí que canta, sí. Aquí no puedo volver a empujar esto para entrar abajo. Y la escoba no la puedo coger para meterlo en la túnica y hacer ahí fantasmilla. No faltes abusar mi bondad, ¿vale? Hostia, pues no sé, tío. En las ferias no habría nada. No lo sé, tío. Ayer en la feria cogí la cuerda. El tío que me dijo no sé qué. Aquí no me dejará ir. Bueno, sí, a las de afuera, sí. Aquí en el horno no habrá nada. Aquí ya encontré la escoba que estaba detrás. Ya no estará más, claro. Coger leña. Que no quiere coger leña ni abrir. Bueno, ya los cubos para ponértelo. Y darle la túnica a guardia. ¿Algún qué guardia? ¿A los de la feria? Aquí es donde el puente está volado. O sea, aquí no me voy a dejar entrar. Aquí es donde estábamos antes. Que está la cárcel, vaya, donde tengo que ir. Por donde hemos entrado, por otro lado. Y estos... No sé si hay alguna pieza más, tío. Aquí no me dejaba ir más a la derecha, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Ojo. Palo. Coger palo. ¿Puedo coger ese palo? Joder, ¿en serio, tío? Gua, tío. Además, está súper escondido. Hay un palo. ¿Y qué hago con este palo? Es el palo de madera que encontré en la feria junto a la máquina de arcade. Sí. Hace 10 segundos. Un palo. ¿Y qué hago con ese palo? ¿Usar cuerda con palo? ¿Usar palo con túnica? No creo que sea buena idea ir haciendo marionetas de fantasmas sin ningún sentido. Marionetas de fantasmas. Amichis. Amichis. Creo que lo tenemos, ¿no? El palo, tío. He pensado en la feria porque pocos objetos había cogido ahí, pero vamos. Bueno, tampoco hay muchos escenarios ahora mismo. Nos deja ir a... No a todos. No podemos entrar en nuestra casa, ni en la otra casa tampoco. Ni en el palacio, ni en la cárcel. Pues bueno. Pues era eso, digo yo. A la iglesia en el otro punto otra vez. Venga, vamos. Volaría que hicieran el mapa desde arriba o lo que hacían en Monkey, que estaba bien el detalle, que si le dabas dos clics al norte de la pantalla, corría más al personaje. Eso estaba bien. ¿Por qué estos paseitos ahora? ¿Qué pasa, curas? Ha pasado un poco a saco a través del... No sé cómo se llama. El mostrador. La mesa, la... Lo que sea. Es donde se ponen ahí las cosas encima del culo. A ver, vamos a hacer marionetas. Y a hacer voces. Quizás sea una buena idea, ¿eh? Vaya cuerpo policial más valiente. Dejaré esto por aquí y no me hará nada falta más. Hombre, si el peado me curra un poco más. Algo con la cuerda, que se moviera y pasara de lado a lado, que fuera de noche. Y que hubiera, no sé, algo así, ¿no? Pero bueno. Vale. Vámonos. Voy por aquí. Altar. Eso, vale. Tablones. Tablones de madera. Parece que estaban desmantelando las cosas. ¿Y puedo cogerlos también? Me he llevado los tablones. ¡La mesa del cura! No la necesito para nada, vale. ¿Y qué había por aquí? Había una especie de ancla, ¿no? Coge la ancla, venga. Venga, me llevo una ancla. Usar cuerda con ancla. Buah, ya la tengo para engancharme en sitios. Vale. Y coger Diana también. Vale. Y usar esto con la Diana. ¡Pam! No es buena idea. Vale. ¿Y esto qué es? Platos. Los dos platos de comida con una pinta asquerosa. Tiene gusanos. ¡Gusanos! Esto es repugnante. ¡Eh! Hemos cogido gusanos. Y ahora podemos usar el gusanos en el cáliz de madera. Hasta pronto, querida amiga. ¡Uy! Ya tenemos todo. A ver. El cáliz helado. Lleno de verdadero grog. Lleno de verdadero grog de fuego. O sea, tenemos el grog de fuego. Esto es una muy buena noticia porque entonces quiere decir que podemos hablar con el de la taberna. Ahora podríamos volver a la taberna y si el tío ve que tenemos el grog de fuego, en teoría, claro, a ver. El de la taberna nos iba a decir cómo llegar hasta aquí. ¿Cuál era el pasaje para llegar hasta aquí? A cambio de darle la receta del grog. Ya hemos llegado hasta aquí. Así que no necesitamos que nos diga cómo llegar hasta aquí. Por lo tanto, ¿qué podría pasar si le damos el grog? ¿Perderíamos cosas o qué? ¿Aquí no hay nadie o qué? ¿Esto qué es? Se acaba aquí. O sea, no hay más pantalla. Vale, vale. Pensaba que estaban aquí ellos o algo. Nada, no, pero me piro. Y arriba no puedo ir ni nada, ¿no? ¿Y allá? No. Pues me queda esa. Me queda volver con el tabernero. ¡Uy, de taberner! Y el gancho ese entiendo que será... No sé, entrar algo en un sitio elevado, no sé. No le encuentro utilidad en nada que recuerde ahora mismo. Voy a preguntar al tabernero. Otra cosa son los tíos aquellos que había allí. Ya no sé. Es que no sé dónde estás el muro, tío. A ver, vamos a este. Tenemos grog de fuego, ¿eh? La segunda vez en la historia de los videojuegos que hacemos grog. Bueno. Sí. Este es un grog diferente. A ver, vamos a hablar. Nada. Voy a guardar. No voy a hacer que se acabe aquí la partida por darle el grog a este. Guardo. Dar a tabernero. Aquí tenéis. Verdadero grog de fuego. Solo para verdaderos machos. ¡Ojo! ¿Se lo bebe? Nada. Pensabais que me engañaríais. ¿Cómo? ¡Oh, Dios! Pero, ¿entonces qué ha pasado? Ah, que tengo aquí el grog. Vale. ¿Ya está? Ahí sí. No tengo nada más que hacer. Ah, ¿esta? ¿Esto no...? Como si no hubiéramos venido, a lo mejor, ¿o qué? ¿O qué? ¿O qué? A ver si va a ser veneno. Y la otra nos ha dado una especie de veneno. A ver. Val y sagrado. Lleno de verdadero grog de fuego. Vale, vale. Vale, pues ¿qué me falta por interactuar? Los de la puerta. Voy a volver a aquellos otra vez. Again. And again. And again. O sea, hemos entrado dentro... Ahí va, perdón. Hemos entrado dentro para sacar el gusano solamente. Y el ancla. Bueno. Hay otro, si os gustan este tipo de juegos, hay otro juego que lo jugué, no en directo, y no lo terminé al final. Pero jugué a uno que se llama Thimbleweed Park, que es un juego que se hizo antes del Monkey Island 4. Se hizo a través de Kickstarter y lo hizo Ron Gilbert, el de Monkey Island. A ver, entonces, guardamos. ¿Qué queréis? Podría entrar a la prisión. Quisiera entrar en el cuerpo de policía. Parecéis súper poli. Parecéis... Vamos a halagarlos. El otro día nos metimos un poco con ellos. Son muy machotes los guardias. Exacto, exacto. Como los dos han caído allá, a lo mejor es eso. A lo mejor es una especie de... De guiño, no decir, vale, si le das a beber esto a alguien, ya sabes lo que pasa. Pues venga. Vamos a... Vamos a... Subirlos para arriba. Parecéis dos súper policías. Hablad por mí. Sé que este traje me sienta de maravilla. Quizá algún día me hagan posar de modelo. Podría llamaros Spencer y Hill. Hostia. Ni los sueñes. No sé quiénes son esos, pero a nosotros debéis tratarnos con el respeto. ¿Qué merecemos? Voten Spencer y Terence Hill. No habéis visto policías en concreto. Yo, claro, con mejor presencia y porte jamás. ¿Y no descansáis nunca? Claro. ¿Acaso insinuáis que no tenemos vida? Lecomo nos prometió descansar el quinto miércoles de cada mes. El quinto miércoles de cada mes, ¿eh? Y mientras llega nuestro merecido descanso, disfrutaramos aquí haciendo una incesante guardia. Es un placer poder servir al Estado. O sea, que no os movéis de la puerta nunca, ¿no? Así es. Veo que sois ágil. Me parece un abuso. ¿Os están engañando? ¡En absoluto! También me ausento cuando debo cambiar de traje. Pero claro, este es mi traje nuevo. A medida, reluciente. Me queda como un moniquí. Lo estoy estrenando hoy. Aquí donde le veis es todo un conquistador y la mar de presumido. No permite tener ni una mota de polvo que manche su traje. ¿Y qué si es así? La imagen de un policía al servicio del Estado lo es todo. ¿O acaso creéis que me confundan con uno de esos bendigos de baja moral? Siempre impoluto. Es mi seña de identidad. Quizá algo obsesivo con la limpieza y planchado de su traje. Os ponéis de los nervios y os mancháis. ¡Como todo el mundo! Una vez se manchó de sangre en un combate y obligó a su adversario a hacer una pausa para cambiar el traje. Y después la atravesé con mi espada. Un combate ganado con buena presencia vale siempre el doble. Qué obsesión con el dichoso traje, oye. Debería hacer algo para que tuviera que ir a cambiarse de traje y poder entrar a la prisión. Pensaré en algo. ¿Con qué lo podríamos manchar? Vale, quisiera no. Podría entrar en la prisión. Vengo a una visita con esas pintas. Esto ya lo vimos el otro día. ¿Traes el requerimiento? ¿Qué requerimiento? El permiso para entrar. Esto no es un... Vale, sí, es verdad. Que no deja de entrar, es un requerimiento. Juego que lo tenía. Esto es el tal. Confíate en mí. Confíate en mí. Que no vas a entrar. ¿Y quién evite el requerimiento? Esto lo vimos, tío. Lecomó. Es la única mejor manera de que no entre intrusos ni personas con non gratas en el penal. Solo el de... Él da la orden, ¿vale? Se me olvidó comprar. Esto es todo, sí, sí. No me acerquéis a mi traje. Esto no se lo podemos decir porque se cabrean. ¿De qué son todos esos panfletos? Inscripciones. ¿Tantos para qué? Está todo muy solicitado. Es más, capturamos a ver con negro. Vale, está todo... Todo el mundo quiere entrar en el penal, según ellos. Quiero uno de esos. Chepa posible. No admitimos damas en el penal. Para eso está el penal femenino de Burdo. Burdo. Marchate aquí, Burdo. Marchate aquí si realmente... Vale. ¿Qué tontería es esa de separar por sexos? ¿Olvidáis en qué año estamos? Le dice. Os queda mucho para conseguir mezclar los sexos en igualdad. Y tanto. ¡Oh! Nada, nada. Vuestro rollo. Voy a probar un momento. A ver, guardo un momento. Me van a matar posiblemente. Lo último de esto. ¡Oh, hostia! Vale. ¡Ah, que voy a por el otro! ¿Qué tontería es eso de las pelirrojas? ¡Cañad! ¡Hija de Satanás! ¡Uh! No le gustan las pelirrojas. A ver. ¿Qué queréis? Nada, nada. A ver, vale. Que puedo hablar con esto. ¡Cucu! Una pelirroja saluda. ¡Por todos los santos! ¡Ah! Espera, grito. No aguanto más. ¡Oh! ¡Axe ha ido! Ojo, eh. Y ahora le puedo dar el grog a este. No creo que sea una buena idea, ¿no? ¿Qué queréis? Voy a volver a guardar, ¿eh? Vale. Ahora hay uno solo. Pero no me deja hablarle de otra cosa. Quisiera entrar en el cuerpo de policía. ¿Dónde me apunto? Una mujer. En la policía. En esta época. ¡Ah! Que no, que no nos deja, vale. Que el uniforme quedaría fatal. Que te da ridículo. Disculpad. Pero estoy convencida de que tengo muchas más agallas que vosotros juntos. Vale. Ahora se va a liar. Me van a matar, ¿eh? Supongo que tenéis razón. Al menos demostráis tener algo de cabeza. Nada, nada. Seguid con vuestra guardia. Vale. Insisto en que en entrar el cuerpo de policía. Estupideces. Que se va a cabrear, dice. Vale, vale, vale. Voy a volver a guardar. ¿Qué le digo, qué le digo? No puedo coger esto, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Ventana. Ojo. Ah, no. A la puerta. Y no me dejará abrir la puerta, lógicamente, ¿no? Dudo que entrar por la puerta principal y pedir, por favor, que sea... Vale. ¿Y por aquí no me puedo ir? ¿A dónde creéis que vais, señorita? ¿Por qué no lo puedo dar? ¿O mancharlo con él? ¿Por qué no lo puedo usar? Ah, mira, mira. ¡Ah! ¡Oh, Dios! Disculpad. ¿Cómo ha podido ocurrirme? ¡Maldita sea mi traje nuevo! Le hemos potado encima, ¿eh? Mira, a veces es un poco lío, porque usar... Hasta ahora no se puede... Hay cosas que no se pueden usar con uno mismo. Y usar eso con él, para en realidad beberlo yo y vomitarle... Sí, ¿no? Pero bueno. Total. ¿Puedo coger un panfleto ahora? No quiero ninguno. ¿Y ahora qué si podemos ir por aquí? O abrir la puerta. Calla, abre la puerta. Abre la puerta. Bueno, por tiempo es hoy. Vale, vale. Por aquí. ¿Esto qué es? Ventana. Aquí, ¿no? Ventana y ventana. No puedo ver nada desde aquí abajo. Y tampoco puedo gritar para llamar a Pierre si es que está ahí. Llamaría la atención de los tentinelas. Pues engancho, ¿no? Con la ventana. No creo que quepa entre las rejas. No jodas. Piedra pequeña. Piedra pequeña. Piedra pequeña. Ya tengo una. Para ahí no puedo ir. Para ahí no puedo ir. ¿Qué pone? Entrada no. ¿Y si tiro la piedra? Probaría antes con la otra, ha dicho. Vale. Plank. Toma ya. Nada. Pues ahora la otra, ¿no? Siempre me ha gustado llevar piedras en los bolsillos. Plank. Debería dedicarme a esto. Violet. Míralo. Eres tú. Claro, Pierre. He venido a sacarte de aquí. No tenemos tiempo. Hay que actuar rápido. Podrían venir a por mí en cualquier momento. Y hay centinelas paseando por las almenas. Tendré cuidado. No te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, no te preocupes. Esto es mucho más cómodo de lo que parece. Una celda amplia. En las que aún las cucarachas no han pasado a saludar. Con vistas a la naturaleza y el sonido del río de fondo. No le quites hierro al asunto, pie. Estaba preocupada por saber cómo estarías. Lo sé, Violet. Por el momento decían que no querían hacerme sufrir para que llegara en plenas facultades a la horca. Y según ellos, sintiera toda la vergüenza y debo sentir delante de toda la villa de la forma más consciente. Vale. Esos brigones son retorcidos hasta para eso. Que quieren que llegue perfecto para que sufra lo mejor posible. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué hacemos ahora? ¿Se te ocurre algún plan para sacarte de aquí? Veamos. La prisión está flanqueada por el río. A un lado y el bosque al otro. En la parte trasera está el patio de descanso de los guardias y la sala de armas. En la zona delantera la puerta en principal por la que a menudo sale y entra la guardia. ¿Buceamos por el río? Deberíamos ir a la parte de la prisión más alejada de aquí y creo que supondría un problema. Pasar por detrás sería un suicidio y por delante podríamos toparnos con ellos de frente. Habría que pensar algo más rápido y seguro. Es nuestra última oportunidad. Y si escapamos por el bosque, los árboles nos ocultarían de los disparos desde las almenas. Y además es el lugar más cercano a la celda. Creo que es muy buena opción. Podríamos escapar rápido y a caballo y en el bosque sería imposible que nos encontrase. Conozco bastante bien todos sus entresijos. Buscaré una cuerda con la que puedas bajar. De acuerdo. De acuerdo. Pero es importante que no me vean caminando por aquí. Vete a ti y no me supone ningún problema. Pensar, vale. Si yo pongo pie en el suelo será un suicidio. Vale, vale. Trata de hacer algo para sacarme de aquí lo más lejos posible. ¿Lo has pillado? Yo no lo va a entender nadie. Pero Pure está ahí. Siempre. Vale, ¿qué hacemos con los barrotes? No te preocupes, eso es cosa mía. Buscaré algo con lo que cortarlos. De eso me cargo yo. Jodo. Y mientras iré por una cuerda que lanzarte y buscaré un caballo. Un caballo, eh. Ojo. Ah, ahora íbamos a este. Vale. Hola, preso. ¿Me habláis a mí? Me llamo Jean-Pierre de Seinkov y soy inocente. Eso dicen todas. Olvidaos de eso ya. Aquí de poco servirá. Y en cualquier caso, ¿qué más da? Estáis aquí y no vais a salir si no con los pies por delante o en dirección al cadalso. Sois un afortunado de seguir con vida. Esa es mi filosofía. Mientras dure, claro. ¿Qué delito cometiste? El más temido que podáis imaginar. Imaginaos si soy temido que soy el presidiario que más tiempo lleva aquí. Parece Hermann Totrot. Sí que debéis ser malote. No habéis conocido a un ser más peligroso que yo. Ya, claro. ¿Quién dijo eso? ¿El qué? ¿Con el poco tiempo que lleváis aquí ya escucháis esas voces? Voces del infierno que se meten en vuestra cabeza. ¿Qué hacen que os sintáis mal por todas vuestras fechorías? Y os recuerdan lo malo que habéis sido en vuestra vida. ¿No lo escucháis? ¿No hace demasiado calor aquí? Pareciera que estuviéramos en un caldero. Y casi que así es. Bajo nosotros están las calderas de la prisión. Esto es un horno literalmente. Es inaguantable. Pues esperaos a que llegue junio. Veréis qué divertido. ¿Quizá podamos aprovechar este calor para escapar? ¿Qué se os ocurre? Por el momento nada. Déjame pensar en ello. Tenéis todo el tiempo del mundo, señor. Sobre esas voces... ¿Quién habla? El mismísimo Belzebú. Entra ahí en vuestra cabeza y no deja de responder constantemente. Eso sí. Debéis pensar en voz alta. Una vez probé a decirle algo sin hablar y creo que... No me escucho. Para ser el maligno, se escucha muy cerca y en esa dirección, ¿no? Lo hace para ocultarse. Si la voz viniera del centro de la celda, lo encontraría. En ocasiones, cuando duermo, entra la celda en forma de mosca y no hace más que molestarme. Maldito sea, Solzebú. ¡Callaosme, lo ved! ¡Esa mantija es pestosa! Ahí está de nuevo. Escuchad. Escuchando incesante. Está muy colgada esta gente, tío. Yo no he escuchado nada. Por supuesto que lo habréis oído. Tanto y mejor que yo. No me tachéis de loco, señor. No sois el primero que ha pasado por esta celda y ha intentado embaucarme en lo mismo. Imagino que os ofrecerá un pacto a cambio de vuestra salvación, como hizo conmigo. Pero no caigáis en la tentación. Solo pretende engañaros a vos también. A lo mejor solo es un buen tipo. ¿Qué pretende ayudarnos? Dejaos esos anteces, Monshig. Os está convenciendo. No le escuchéis más antes de que sea demasiado tarde. ¿Y por esto se he encadenado? ¿Encadenado yo? ¿Por qué decís eso? Bueno, tenéis las manos presas con esos grilletes. ¡Ah! ¡Ah, eso! Eso no es más que otra prenda más de vestir. Les encontré un día en el suelo y me las pongo de vez en cuando por variar de atuendo. Aquí donde me veis soy todo un vanidoso. ¿Ah, sí? ¡Hombre, yo he visto de medida! Ya veo. Veréis, sin tener más ropa para cambiarme aquí dentro, lo que hago es que algún día me pongo los grilletes, otro día le doy a la vuelta la camisa. Todo con tal de hacer la vida menos monótona. ¿Me estáis diciendo que lleváis los grilletes por gusto? Así es. De hecho, ya me duelen las heridas que tengo. Voy a quitármelos ya. Clonk. Ya, exacto. Colgado algún día. De momento solo he encadenado. Este me recuerda mucho a Herman Totrot. Me recuerda al tío que estaba en la cárcel en la vida de Brian, antes de que lo crucifiquen. Ahí se encuentra el tío en la cárcel y dice, que afortunado eres, que te escupan a la cara un centurión. Eso es de... Y también me recuerda, ahora que lo que ha dicho esto, aquí me recuerda el tío. Ay, no sé. Aquí suele decir Berzebú me dice de todo para embaucarme. Trata de engañarme agasajándome para asesinarme. Cada miércoles dice que tengo una visita de mi querida Geraldine. Pero Berzebú podría... Solo Berzebú podría saber cómo se llamaba a mi amada. Y dice que trae un pastel para mí. ¿Os lo podéis creer? Odio los pasteles. Ese engendro del demonio jamás me hará creer en la tentación. Un pastel, ¿eh? No me engañará nombrando a mi amor. Quizás nos veamos luego. Berzebú, ¿eres tú? Deja de decir tonterías, venga el jefe. Eh, eh, sin faltar. Que seas el maligno no te da derecho a insultarme. Pero qué maligno ni maligno. ¿En serio vas a creer a ese loco? Entonces, ¿quiénes sois? Un simple carcelero. A ese loco se le ocurrió esta historia y desde entonces vive obsesionado diciendo que soy el mismísimo Satanás. Maldigo cada día de las veces que me ha llamado de semejante modo. ¡Satán! ¡Tarado, tarado! Ahí te quedas ya, abrío. Dice este viejo loco que tenéis un pastel para él. Os estoy escuchando, monjef. Hacedme caso y dejad de hablar con el maligno. ¿Un pastel para él? Ah, sí. Hoy es miércoles, lo olvidaba. Un pastel de queso le trae su señora cada semana. Lamentablemente odio el queso. Si no, sabe Dios que me comería cada uno de los que enviar a su señora en vez de tirarlos. Pero no, odio el queso y todo lo que huela a pies. Así que siempre lo tiro conforme llega su señora con el dichoso pastel. ¿Han traído hoy ya el pastel de queso? No, aún no ha venido nadie por aquí hoy. Ahí te quedas, diablillo. Se ha puesto a hablar dos ratos. ¡Oh, hay hueco! Algo se mueve ahí dentro. ¡Shh! ¡Qué adorable! ¿Qué es? ¡Auch! ¡Maldita rata! ¡Hay una rata! Llegó ya el pastel. No, en absoluto. ¿No veis que no huele a podrido? Ahí te quedas, diablillo. Pues no sé. Podría volver a hablarle a él. ¿Qué disculpad? Nada, nada. ¿Y ahora qué hago? Ah, por aquí empieza a huela vomito. ¡Ojo! ¡Mais non, c'est moi! ¡Disfrutadlo! Ahí te quedas, diablillo. ¡Ida a Belzebú! O sea, ya le llama al juego directamente a Belzebú, ¿eh? ¿Y ahora ese pastel? ¡Qué insistencia! ¿Por qué queréis saber si ha llegado ese pastel? Llevo desde ayer sin probar bocado. Me encantaría comer cualquier cosa. Pues dejad de molestarme. Yo mismo os traeré ese pastel cuando llegue, si me dejáis de insistir. Además, mejor que os lo comáis y no vuelvan a venir esos roedores a zampárselo a la basura. Ratas y olor a queso. No puede haber nada más asqueroso. Pobres ratas. Malditas ratas devorarán todo lo que encuentran. Un día hasta se comieron mis llaves. ¿Entonces me traeréis el pastel? ¡Diantro, sí! Ahí te quedas, diablillo. Ahí te quedas, diablillo. O sea, me va a traer un pastel ahora. Vale. Que es definitivamente el lugar por donde podría salir con vida de aquí. A ver, no ha soltado los billetes esos, ¿no? Y esto no me habla. Ah, aquí tenéis. Ojo. Nuestro amigo B.C. dejó algo ahí. Abrir tarta. Si pretendes que me coma esto, te debo decirte que está como duro como una piedra. Prefiero conservar estos dientes. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver, solo puedo usar esto con la reja. Ah, no, con la rata. Ojo. Aquí hay una rata. Y hay como una especie de cuerda, ¿no? Parece que ha dejado de moverse ese pequeño juguetón. Espera. Ha caído de redondo. Parece que respira, pero duerme profundamente. Vaya, si esta se va a echar. O sea, se ha cargado al ratón. Y para que no... Es un guiño guapo. A ver, entonces se puede coger. Porque en el otro, lo de los caniches... Había una lima dentro del pastel. Vaya. ¡Qué salida! Haría demasiado río. Seguro que me escucharía ir al carcelero. Anda. ¿Podrías entrenarme un poco a vuestro amigo Berce? Vale, vale. Para que le hable mientras y yo rasco. ¿No os gustaría un poco de paz y descanso? Necesito que ese demonio escuche demasiado... No escuche demasiado durante un rato. ¿Acaso vais a llevar a cabo un plan para deshacernos de él? Sí, podemos llamarlo así. En ese caso, claro que sí. Haberlo dicho antes, hombre. Ojo. El ron y Satanás hicieron el resto. Jojojo. Y una botella de ron. A ver, ahora. Quince hombres en el cofre del muerto. Jojo. Y una botella de ron. Ojo, eh. Minutos más tarde. Muchos más minutos más tarde. Hice hombres en el cofre muerto. Jojojo. Ojo, eh. Mucho más tarde de lo que puedas imaginar. Por fin. Vale, que han quedado los barrotes abajo. Quiero que esperan haberle dado a Violet, pero le ha dado. Le ha dado. Le ha dado. Ahora es cosa tuya. Vamos, Violet. Ya voy, ya voy. Ah, ya vamos a ella otra vez. Vale, ahora podemos usar esto. ¿Con esto o qué? Mira la mía, mira la mía. ¡Vámonos! En el clavo. ¡Vamos, Violet! Los guardias de las almenas podrían verte en cualquier momento. Apresúrate. Haz que pueda salir lejos de aquí y que pueda ocultarme en el bosque cuanto antes. Estoy en ello, Piech. No me agobies. Coger, no. Coger barrotes esos. ¿Y ahora qué? Un caballo. El caballo es el que tiene en su casa. Entiendo, ¿no? ¿O qué? Pero en casa de Piech, ¿no? ¿Me dejará entrar en la casa suya ahora? Pues sí. ¿Dice qué pretendes? ¿Que coja el caballo y me lo guarde en el bolsillo y que me parta la espalda? Acabo de encontrar una aguja en un pajar. ¿El qué? ¿Cómo? ¿El qué ha encontrado? ¿Encontré una aguja? La bruja piruja es una granuja. Una granuja que embruja la aguja. La aguja que embruja la bruja. Piruja pinchó a Maruja que se quedó chiquituja. Ahí lo llevas. No tiene intención de moverse. Debo pensar en algo. Puso la aguja. Allá voy. Lo siento, amigo. Anda. ¿Ya lo he traído? Vale, pues usar cuerda con... ¿Y cómo encontré la aguja? ¿Y la aguja no la tengo? El palo, dale con un palo de esos. Sí, cojo el barrote y le das al caballo. ¡Pah! ¿No se puede hacer eso en el juego? Empujar, caballo. El palo tampoco le gusta. Le pega un disparo. Usar disparo. ¡Pah! Con caballo. No le des a él, pero úsalo, yo qué sé, para arriba. No sé, al bosque. Joder. Es pesado y tozudo. ¿Y qué hago? Hablar caballo. No quiero hablar con caballo. Tengo dos objetos y un caballo. ¿Y cómo lo saco de aquí? No me deja hablarle. No me deja hablarle. No me gusta. Qué raro. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¿Llw? En la feria No sé Es que no había mucha cosa Lo del palo No sé cómo se me pasó Porque mira que Miré Las máquinas una a una Si alguna daba algo Si la movías Empujarla Me dice que no se puede empujar O sea Probé varias cosas Y me escapó la tabla esa Pero no sé Tengo pan y una pistola Yo qué sé Empezaba a darle pan No quiere coger pan Una nota Ojo hay una nota Nota del panadero Por fin he recuperado Mi pala de horno Conseguí hacer pan Estoy de reparto Vuelvo en 10 minutos O sea O sea peor tío Ha sido un golpe Terriblemente bajo tío O sea que Que la pistola es panadera Porque hace pan Quiero que me voy a levantar A coger alguna cosa Un segundo Voy a levantarme Jajajaja Dale 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 ¡Ah! He cogido unos frutos secos Estaban te dando hambre, tío ¡Tanto pan, tanto pan! Tú empezaste con el de antes, ¿eh? Ahora ¡Madre mía! Que hay como un caballo ¿Lo que pasa? Un cacahuete en medio de la piscina, ¿eh? ¡Piur! ¿Te has tomado un café o algo ahora? ¿Te la acabas de tomar un café? Me gusta, ojo, ¿eh? No, estoy pensando que le puedo dar al caballo Que me desvela, dice Lo que pasa es que el caballo, me he fijado Que la cabeza está fuera de pantalla Pero no he quedado mucho hueco ¿Y qué hago, tío? No sé ¿Yo tenía algo? ¿Cómo, cómo? ¿Para de horno? ¿Otra vez? Pero esto no es... Ah, vale Lo que pone en la nota ¡Anda! ¿Cuán duro tengo? ¿Y qué hago con esto, tío? Hostia, pero lo de la pala, tío Se veía aquí un... Una línea marrón Con la pala puedes animar a comerse Ya Tiene sentido, pero vamos No mola mucho, ¿eh? Que se está en escondido O sea, si es esto Estas trampas de... Esconder una aguja en un pajar Acabamos de hacer dos Lo de la aguja en el pajar No sé como ni lo he encontrado Porque yo he ido a entrar al caballo Pensando que tenía que coger al caballo Pero dice, he encontrado una aguja en un pajar Y ahora Esto que era otra Agujar un pajar Si la pala no le hace efecto Le metes el mango Ya, también Pero es raro esto, ¿eh? Adiós Adiós Vaya, se ríe del resbalón Se está riendo de ella Dice que se va a replantear a ayudarle Este solo bromeaba Debo reconocer que ha sido gracioso Supongo que tienes razón Pero prepárate El karma te lo devolverá Antes de lo que esperas Te esperaré oculta entre los árboles Errón y satanás Hicieron el resto Eso sigue ahí, ¿eh? Es raro esto de la pala, ¿eh? O sea, entiendo lo de la pala Pero que me la quitaran O sea, que hoy hiciera la pala Que me la quitaran Y tenía que volver a buscarla Y que esté en una línea Que sale en el mostrador Que me he dado cuenta por la nota Me parece demasiado Vámonos ¿Me habláis a mí? Ah, los billetes para bajar por la cuerda Que sí, que sí Mientras lo dejamos tranquilo Que nos lo da Vale Usar los billetes O engancho ¡Ojo! ¡Ahí va! Vaya ¡Adiós! ¿Qué pensaba el señor de Sankov? Sabíamos que trataríais de escapar Solo faltaba saber ¿Cómo lo haríais? Iréis directo a la horca ¡Vamos, gandules! Lleváoslo a la horca de inmediato O el halcón negro Será ejecutado esta misma tarde A la vista de todos ¡Maldita sea! Y no he guardado Mira, ahora, ahora Vale ¿Y otra vez yo vaya? ¿Esto qué es? ¿Cuerda? ¡Quieta! ¡No os mováis! Vaya ¿A dónde creéis que vais? Solo estaba buscando setas Hoy tenía que hacer un risotto que... ¿Tratáis de tomarme el pelo? No, que va Risotto de trufa negra y setas ¿No lo habéis probado nunca? Nuestro sueldo no da para tanto Pero podríais prepararme un plato, ¿verdad? Supongo Dadlo por hecho Ese plato Os parecerá Un auténtico manjar ¿Y qué lleva? Si se puede saber Arroz, setas, trufa y parmesano Pero sobre todo Mucho, mucho, mucho cariño Eh... Ah, de acuerdo Podéis continuar Pero no olvidéis mi plato Jamás podría hacerlo No puedo perder más tiempo Vale ¿Y? Ya vamos a la horca No, no está No hay nadie ya Santos es la horca Ya verás ¡Uh! No, no ¡Nadio! ¿Qué hacéis aquí? No, no deberíais ver esto No voy a dejar que ejecuten a Jean-Pierre ¡De ningún modo! ¿Vos diréis qué vais a hacer en esta situación? Dejadme pensar Está bien Ayudadme, Matthew Decidme cómo Necesitaremos un caballo y una espada Id a buscarlo y esperad al subir a la escalinata No sé qué pensáis hacer Pero está bien Que no sea por cesar en nuestro empeño Gracias, Matthew A vos Viajaros de tontería Si no queréis acabar Como el señor Dalsankov No quiero hablar con Barón del Comó Está tan concentrado tocando Yo creo que daría un susto Si le hablo Además, tampoco creo Que me solucionara nada Jean-Pierre ¿Puedo subir? ¡Fuera de aquí! Niño callejero Hostia Un niño no debería ver esto Tenemos un problemilla Ábreme la iglesia ahora mismo Ahora mismo Estoy en serio No pienso moverme de aquí Por nada del mundo, señora ¿Pero qué creéis que me ejecuten a mí? ¡No! Pues no seguirá Pues no sugiráis que me mueva Os lo ruego Necesito ver al cura de la villa Estoy segura de que él puede intermediar en este asunto Pues no lo encontraréis por aquí Le han echado por beber más vino sagrado de la cuenta Y ahora estamos sin sacerdote en la villa Vaya ¿Me puedes decir algo sobre el verdugo? Parece un hombre malo Está bien Lamento haber preguntado ¿Qué respuesta esperabais un crío? Tenéis razón Aunque Si queréis saber más Bueno Nada, nada Dime ¿Cualquier ayuda es poca ahora mismo? Quería deciros Que además de un hombre malo Es un tipo forzudo Está bien Dejemos ese tema Tengo un problemilla que Yo no he sido Que no Que no, ¿qué? Que, que no, ¿qué de qué? Que no, que, de, que, que Que no, de, que, no, que, que ¿Lo sé todo? Ah, vale Yo le pongo anís a veces en el cáliz sagrado al cura Dice que solo así conseguiré mi salvación ¿Pero qué dices? Yo no me refería a eso Uy, este niño y el cura Hay que hacer algo para salvar a Jean-Pierre Se me ocurre un plan El mejor ataque es una buena defensa Corramos a casa a ponernos a salvo O mejor aún Vayámonos muy, muy lejos de aquí Donde nadie nos conozca Y empecemos una nueva vida ¿Pero qué dices? ¿Acaso pretendéis Que me suba a la horca Y me enfrente al verdugo? Oh, claro que no Solo te consultaba a ti Por si te ocurría algo Con esta cabeza infantil Y sin prejuicios Que supuse que tendrías Un niño no debería ver esto Por diez ¿Cómo que no? Eres demasiado joven Para ver estas barbaridades No será la primera Ni la última ejecución Que vaya Que vea, madame Pues no deberías Ver estos actos No trae nada bueno Lo sé, lo sé Solo vengo a pedirle a Dios ¿A pedirle a Dios? Así es ¿Pero qué pedís exactamente? Pido hasta el último segundo Que libere al prisionero Que haya algo de acción Y suceda algo insospechado Inmemorable Que haga justicia Pues Dios os escuche Olivier Dejaos de súplicas No hay tiempo de que perderse Hay que hacer algo Y le decís vos Que estáis hablando con un niño Mientras vuestro amado Tiene una soga al cuello Que tal vez Debería organizar la casa Nada, nada Que no voy a poder sacarlo de aquí Yo tengo que hablar con todo el mundo Disculpad Necesito que entreguéis Que entretengáis al ecumó Tengo que hacer unas cosas Vale ¿Y eso por qué? Para salvar a un indocente ¿Os parece suficiente motivo? ¿Y qué sacamos nosotros a cambio? Olvidaré todo lo que habéis Lo que cogéis prestado de la taberna Eso está hecho, jefa Pero tú eres tonto Te voy a matar ¿Eh? ¿Qué sucede? Vale, la anciana Señora Lástima que finalmente No sirviera de nada Todo vuestro esfuerzo No digáis eso Champiex aún está vivo Y haré lo que sea Por salvarle Cada vez más difícil Tarea la vuestra Pero os honra Sin alguna duda Qué rico estuvo el globo Qué tensión Por ahí Por aquí ¿Tenemos que hacer algo? Esto es una injusticia Lo sé, querida Violet Lo sé Pero hay ¿Qué podría hacer yo En semejante situación? Entendré al verdugo Entendré al verdugo Venga Es asesino No escucha a nadie Es un animal Que no entra Del ratón Y que cuando está subido A la orca No piensa en otra cosa Que en asesinar Me veo incapaz De hacer cualquier cosa Para distraerlo Mi agilidad No es la que un día fue Nada Yo misma le detendré ¿Estáis loca? ¿Acaso no veis Su corpulencia? Seguro que ha hecho Algunas flexiones esta mañana Para lucir músculo No será No será para tanto Jodo Bueno, haría eso, ¿eh? Poder hacer Por inflarte así de golpe Solo tenéis una oportunidad Supongo que tenéis razón ¿Y si retamos a alguien De su familia? Nadie conoce Quienes son sus padres Y vive solo Desde que llegó a la villa No hay manera De persuadirle Me diferencia Todo lo que rodea Salvo la muerte Qué rico el grog Lo probasteis Creo que fue A rozar mi lengua Y empezar a vomitar Suele pasar Las primeras veces ¿Primeras veces? Primeras 100 hasta que Quemas definitivamente Las papilas gustativas Espero no tener que llegar a eso Qué tensión por aquí Un momento angustioso ¿Y por qué venís a verlo? No termino de entenderlo Mais non, creo Querida Nos ha tocado Lecomo sortea En cada ejecución Los asistentes A valer Vale Nuestra asistencia es obligatoria Si no queremos ser Los siguientes, claro ¿De verdad De verdad Como obliga A venir a la gente A ver sus ejecuciones? ¿Así es? De ese modo Obliga a que veamos El peligro que corremos Si nos saltamos las normas Pensándolo así No es tan descabellado Pero mirad Ahí está Olivier Demasiado pequeño Para ser obligado A ver semejante asesinato Hasta los menores Están obligados a esto ¿Los menores? Todos, hija El mes pasado Obligaron a asistir Tres bebés De 4, 7 y 11 meses Porque ya estaban censados Y lo peor de todo Es que fueron los únicos En venir A ver el estreno De la guillotina Por Dios Debo apresurarme Caray Vaya Tengo que hacer algo Con todos estos ¿No? No sé Les voy a decir Que vuelven a ¿Vale? O sea Por alguna razón Cuando él se gira Guardo ¿Vale? ¿Serán autómatas? No Me decía que es eso Que estaba como Muy concentrado Nada Me deja hacer como Una acción cada vez ¿No? ¿Hay algo que le pueda quitar? Le pego un disparo al verdugo Hostia No sé No sé Tío A ver También Lo estoy distrayendo Ándale Pan Aquí Lo estoy distrayendo Porque No sé por qué Realmente Y no puedo salir de aquí Además O sea Ahora donde estoy Tengo que salir Hacer algo aquí Una vez más Vuestra ayuda Hay que Cantar la atención Del verdugo Para que se distraiga Malabares ¿Y si le arrojamos Grog? Sería una buena Solución querida ¿Conseguisteis Hacer la receta? Sí Fue todo un éxito Arrojarle un poco De entonces Y conseguir mantenerlo Durante unos segundos Distraído Me temo que No me sobró En ese caso Creo que habrá Que pensar otra cosa No hay tiempo suficiente Para elaborar Una nueva receta Vale Hay que hacer algo Con ella Si os ocurre De alguna manera Dice Dejadme que piense Mi nieto El pequeño Oliver El monaguillo Del pueblo ¿Lo conocéis? Sí, claro Tiene un talento natural Con el lanzamiento De piedras con onda Quizá pueda Echaros una mano Si le decís Que vais de mi parte De acuerdo Gracias Vale A ver ¿Me ayuda chiquitín? Estoy segura De que te querrás Convertir en un valiente Y pequeño héroe Contadme más Necesito distraer Al verdugo Durante unos instantes ¿Serías capaz De atizarle Con una piedra Para que me divide Hacia ti? Con los ojos cerrados Madame Hazlo por si en pie El halcón negro Te necesita Eh Olivier Deja de hacerte el durito Y ayuda a Violeta Ahora mismo Vale, vale Abuela Enseguida ¿Qué debo hacer exactamente? Debes lanzarle la piedra Al verdugo Cuando te avise Ahora Maldito seas Niño Vale Dejo a estos aquí Hablo con el niño otra vez Lazo a otra piedra Ah vale Que no tiene más cosas Dice Vaya Que le tenemos que conseguir Una piedra Ah, pues el pan Dar pan al colega Prueba con esto Sí Vale Cuando te avise Ahora Vaya ¿Y ahora qué? Ah No me deja ya Sigo mi camino Bambino No me deja Hostia, pues no sé Ahora no se gira el verdugo Tengo al tío hablando Pero no se gira el verdugo Sería primero al niño Después los mendigos Y después estando Sí, pero ya no lanza más, tío No El niño me hace hablar desde allí Hostia, no sé Carga partida, eh Habrá sido por eso Lo voy a guardar aquí Que no hay nada De todas maneras Lo vamos a dejar Para el próximo día, eh Pero sí Me raya Me raya un poco Ahora eso Porque no tengo pan, tío Ah, porque a lo mejor Tienes que ir a buscar más pan ¿O qué? Porque no me deja salir, ¿no? Ah, sí, me deja Claro Buah, claro La historia va a ser Ir repitiendo esto Yendo a buscar pan ¿O qué? El pan es el de la El de la panadería Entiendo, ¿no? No es un pan que haya cogido En otro sitio A lo mejor era el pan De la taberna A ver, voy a mirar Si es el pan de aquí Porque posiblemente Ahí sea algo de esto, eh Que haya que hacer Una especie de De sincronización Pero sí Es más fácil Cargar partido, la verdad Seguro que ya cojo yo Otro pan de aquí, ¿no? ¿O qué? Cogeré uno, efectivamente Más de uno que una piedra Sí, sí, es esto, eh Ahora es bajar E intentar hacer otra jugada Claro, no sé cómo sería Porque Cuando le digo ya Tira Y enseguida Debería estar arriba yo Debería estar ya arriba Para decirle al chico Oye, ahora Tira la piedra Pero estando arriba Y luego Aunque haga eso ¿Qué? Se gira el verdugo ¿Y cómo lo saco de ahí? O sea, primero es este ¿No? ¿No? O sea, primero es este Pero yo no le doy la señal Pero yo no le doy la señal Y vamos a guardar aquí ¿Ves? Dice ahora Ay, pero sale otra vez Y no me da tiempo Ni a girar la A dar la vuelta Esta, eh Bueno, bueno, bueno Lo dejamos aquí Que si no me voy a liar Y seguro que si paso esto Ya estoy cerca del final O lo que sea El próximo día más ¿Vale? Pero es miércoles El miércoles ¿Qué tenemos? No creo que haya problema Tengo varias cosas Tenemos Ah, entreno del perrete Nos vamos a entrenar La segunda clase A ver qué tal va Jeje Eh, nada, nada Lo dejo por aquí Eh, que si no Ya te digáis No me lío Eh, lo dicho Gente de YouTube Ahora esto se corta Para vosotros Ahora vamos a decir Cuatro ocho rodillas Por ahí antes de cerrar Y un chiste de mierda Que sí que veréis Que pasará súper rápido Para vosotros Pero en fin Ya sabéis Eh, aventuraspixelados.es Voy a ponerle anuncio otra vez ¿Vale? Última vez que lo pongo ya hoy Por si hay alguien por ahí Que no lo ha visto Y ya nos vamos ¿Vale? Venga Hola programas Hoy tengo un unboxing Que me hace tremenda ilusión Ya sabéis que en el 90 La saga Monkey Island Se publicó por primera vez Y en el 2022 En septiembre Concretamente Ron Gilbert Nos sorprendió Con una nueva aventura De nuestro amigo Guy Bruce Tripod Return to Monkey Island Hay quien dice Que hubieron terceras Y cuartas partes Pero la verdad Es que a mí no me suena Bromas o no Aparte La gente de Limited Run Games Han fisicalizado Esta última entrega Y es lo que voy a abrir Ahora mismo Y lo voy a descubrir Con vosotros Así que vamos allá Y dicho esto Ahora sí Nos vamos directamente Hacia la sala de despedida Let's go Let's go Let's go Madre mía Acabo de leer uno Que me da hasta vergüenza Tío Tengo una cosa Que no es un chiste Pero está gran Chocho Y tengo otro Que es un chiste De mierda Ahí va Espera Que se me ha ido 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 Perdón Dice He comprado sal Del Himalaya Cuyo origen Según el envase Es de hace 250 millones De años Y resulta Que caduca En noviembre Y luego diréis Por ahí Diciendo Que vosotros Tenéis mala suerte En fin Es que el lunes ¿Qué queréis? ¿Qué queréis el lunes? A ver Pues eso Pues el lunes Es que han enviado Última hora Por eso Porque había otro chiste De médicos Que estaba gracioso Pero me lo guardo Para el miércoles Venga Oh por cierto Falta la sección De chistes de mierda En la web Por cierto Sabéis que lo tenéis En Discord En Discord Pasa que está Está ultra A saco De poniendo chistes Que son bastante mierda Pero hay mogollón Nada Voy a subir este Que acabo de contar Y ya está Lo pondré en la página Algunos Los mejores Los mejores Venga Hasta luego Adiós Adiós